Ya por antes ir que yo Nunca he querido Y podrán decir que yo Soy mami como un errante Pero no podrán decir Que mi vida te negué Si al fin y al cabo yo te di Toditito mi querer Ya podrán decir que a mí Oye que a mí nada me importa Y podrán decir que soy Soy mami como un partido Pero no podrán decir Que mis besos te negué Sacrificando mi querer En alas de tu ilusión No me castigues Mamacita de mi vida Era tu mi único tesoro Mi tesoro Salve bien que mi corazón Mi corazón Es solo para ti Es solo para ti No me castigues Oye mujer Tú sabes que mi cariño es sincero O que me abandona Tú me estás catullando Me vas a matar Pero no podrán decir Que mis besos te negué Sacrificando mi querer En alas de tu ilusión Lleva la muchacha Lleva la muchacha No me cansaré De besar tu boca Y estrecharte De sentir tu aliento Y de tenerte junto a mí No me cansaré De besar tu boca Y estrecharte De sentir tu aliento Y de tenerte junto a mí Mira a la gente caminando Tiene un problema Quiere amor Están buscando El renacer de la vida Y yo sembraré En tu vientre En donde nacen flores buenas Para que haya en este mundo La humanidad No me cansaré De besar tu boca Y estrecharte De sentir tu aliento Y de tenerte junto a mí No me cansaré De besar tu boca Y estrecharte De sentir tu aliento Y de tenerte junto a mí Yo nunca voy a dejarte Porque te quiero Y sé Que me amas como yo Tu corazón y el mío Forman un corazón ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste Mi vida ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste Mi vida ¿Quién me alumbrará? Esta frágil Esta frágil la mujer Que aunque ella se encuentre amando Si uno la está enamorando Le dice Déjame ver ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? ¿Quién me alumbrará? En esta noche tan triste Mi vida ¿Quién me alumbrará? Quién me alumbrará, quién me alumbrará En esta noche tan triste en mi vida Quién me alumbrará, quién me alumbrará Esta frágil la mujer que aunque ella se encuentre amando Si uno la está enamorando le dice déjame ver Quién me alumbrará, quién me alumbrará En esta noche tan triste en mi vida Quién me alumbrará, quién me alumbrará En esta noche tan triste en mi vida Quién me alumbrará Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar negrita Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar mamita Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Solo muy solo con mi destino Te vuelvo a recordar Y pido al cielo que en mi camino Te vuelvo a recordar mamita Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar negrona Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar negrona mía Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar negrona Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar mamita Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Cuida tu vida solo un muñeco Para el tiempo pasar Y pido al cielo que en mi camino No te vuelvas a recordar negrona vieja Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar mamita Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar negrona Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar negrona Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar mamita Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar mamita Ayúdame a olvidar mamita Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Solo, muy solo, con mi destino No te vuelvas a recordar Y pido al cielo que en mi camino No te vuelvas a recordar negrona Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar muñequito Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Salta monieco, baila monieco Ayúdame a olvidar mamita Baila monieco, salta monieco Llévala sin parar Ah, la burrita Le pusieron su sillón y una burrita Deliceo, se puso su sombrero y se fue Le pusieron su sillón y una burrita Deliceo, se puso su sombrero y se fue El camino es culebrero Tiene ganas de llover El camino es culebrero Tiene ganas de llover Le pusieron su sillón y una burrita Deliceo, se puso su sombrero y se fue Le pusieron su sillón y una burrita Deliceo, se puso su sombrero y se fue El camino es culebrero Tiene ganas de llover El camino es culebrero Tiene ganas de llover Eh, eso ¡Ahí! Baila, baila, baila burrita Mi burrita Pero que buena y bonita Mi burrita Ahora nos vamos a gozar Mi burrita Donde se puede cumbiar Mi burrita Y nos vamos pa'l monte Mi burrita Mi burrita morena Mi burrita Que la cumbia está buena Mi burrita Vámonos a bailar Mi burrita Baila, baila, baila burrita Mi burrita Pero que buena y bonita Mi burrita Ahora nos vamos a gozar Mi burrita Que puede cumbiar Mi burrita Y nos vamos pa'l monte Mi burrita Que la cumbia está buena Mi burrita 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 Me dicen que te cuelas Más de caribeño Será porque allí estuve una vez Al Caribe fui Al Caribe fui Pero que en un sueño Al Caribe fui Para ser feliz Me dicen que tengo el alma De caribeño Será porque allí estuve una vez Al Caribe fui Pero que en un sueño Al Caribe fui Para ser feliz Para ser feliz Andate y no vuelvan nunca más Que a tu lado pronto yo estaré Yo para el Caribe me voy ya Y no sé si volveré Andate y no vuelvan nunca más Que a tu lado pronto yo estaré Yo para el Caribe me voy ya Y no sé si volveré Me dicen que tengo el alma De caribeño Será porque allí estuve una vez Al Caribe fui Pero que en un sueño Al Caribe fui Para ser feliz Me dicen que tengo el alma De caribeño Será porque allí estuve una vez Al Caribe fui Pero que en un sueño Al Caribe fui Para ser feliz Andate y no vuelvan nunca más Que a tu lado pronto yo estaré Yo para el Caribe me voy ya Y no sé si volveré Andate y no vuelvan nunca más Que a tu lado pronto yo estaré Yo para el Caribe me voy ya Y no sé si volveré Andate y no vuelvan nunca más Que a tu lado pronto yo estaré Yo para el Caribe me voy ya Y no sé si volveré Y no sé si volveré Andate y no vuelvan nunca más Que a tu lado pronto yo estaré Yo para el Caribe me voy ya Y no sé si volveré Andate y no vuelvan nunca más Que a tu lado pronto yo estaré Yo para el Caribe me voy ya Y no sé si volveré Andate y no vuelvan nunca más Andate y no vuelvan nunca más Y a tu lado pronto yo estaré Yo para el Caribe me voy ya Y no sé si volveré 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 Lo veremos triste y amargado Lo veremos triste y sin amor Lo veremos triste y amargado Porque la chica de al lado Digo que no Lo veremos triste y sin amor Lo veremos triste y sin amor Lo veremos triste y amargado Porque la chica de al lado Digo que no Ella es una chica muy bonita Tiene una linda boquita Y además tiene una estancia Una cinturita que te adipa Lindas piernas, melenitas Y un papá con mucha plata Y ese chico que tanto la quiere Dice que por ella muere No se puede consolar Dice que por ella muere Ese muchacho cantó La quiere que amargura La que tiene Es una gana de llorar Lo veremos triste y amargado Lo veremos triste y sin amor Lo veremos triste y amargado Porque la chica de al lado Dijo que no Lo veremos triste y amargado Lo veremos triste y sin amor Lo veremos triste y amargado Porque la chica de al lado Dijo que no Ella es una chica muy bonita Tiene una rica boquita Y además tiene una estancia Una cinturita que te adipa Lindas piernas, melenitas Y un papá con mucha plata Y ese chico que tanto la quiere Dice que por ella muere No, no se puede consolar Y ese muchacho cantó La quiere que amargura Es una mujer Y esa mujer que tiene Y esa gana de llorar Y esa gana de llorar Lo veremos triste y amargado Lo veremos triste y amargado Lo veremos triste y sin amor Lo veremos triste y amargado Porque la chica de al lado Dijo que no Lo veremos triste y amargado Lo veremos triste y sin amor Lo veremos triste y amargado Porque la chica de al lado Dijo que no ¡No! 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 Tú me mandaste decir En un papelito blanco Tú me mandaste decir En un papelito blanco Como quieres que te quiera Tú en el pueblo y en el campo Como quieres que te quiera Tú en el pueblo y en el campo También me decía el papel Que tienes a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer En eso estamos iguales Y tú tienes yo también Y en eso estamos iguales Y tú tienes yo también Y para que tú comprendas Mi amor Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño ¡Ay, ay, ay! ¡No! Tú me mandaste decir Que ya tú no me querías Tú me mandaste decir Que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza Lo que en medio fue alegría Y en vez de darme tristeza Lo que en medio fue alegría De tu depresión me río De ti no tengo cuidado De tu depresión me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me ha faltado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me ha faltado Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Dime tú ¿Por qué me abandonaste? Suavecito Siga Para la mujer Y para que tú comprendas Que no extraño su cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora cambie como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño su cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora cambie como un niño Cuando solo estemos Juntito los dos Bailaremos plena Bailaremos plena Bailaremos plena Bailaremos plena Bailaremos plena Bailaremos negra Bailemos Mi plena Sensacional Bailemos negra Esa plena En la soledad Escombo venezolano Yo los invito a gozar Para que todos bailemos En la soledad Cuando solo estemos Juntito los dos Bailaremos plena Bailaremos plena ¡Suscríbete! Cuando solo estemos juntos los dos Bailaremos, cenaremos a los dos Bailaremos, cenaremos a los dos Cuando solo estemos juntos los dos Bailaremos, cenaremos a los dos Bailaremos, cenaremos a los dos Bailaremos, negra, bailemos Mi plena es sensacional Bailaremos, negra, esta plena En la soledad Es como venezolano Él los invita a gozar Para que todos bailemos En la soledad Cuando solo estemos juntos los dos Bailaremos, cenaremos a los dos Bailaremos, cenaremos a los dos Bailaremos, negra, bailemos Mi plena es sensacional Bailaremos, negra, esta plena En la soledad Es como venezolano Es como venezolano Él los invita a gozar Para que todos bailemos En la soledad Cuando solo estemos juntos los dos Bailaremos, cenaremos a los dos Bailaremos, negra, esta plena ¡Santulí! ¡Encolorado! ¡Ah! ¡Encolorado! Desde que llegaste tú No sé lo que pasó Desde que llegaste tú Yo no sé lo que es dolor Y ahora que llegaste tú Ya nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Y ahora que llegaste tú Ya nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué lindo es tan pa' A una mujer Que sepa querer Que sepa querer ¡Aye! ¡Aye! Desde que llegaste tú No sé lo que pasó Desde que llegaste tú Yo no sé lo que es dolor Y ahora que llegaste tú Ya nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Y ahora que llegaste tú Ya nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido Contigo yo he conseguido El verdadero amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo es tan pa' A una mujer Que sepa querer Que sepa besar ¡Ainda! ¡Sí! ¡Yupá! ¡Así! ¡Bueno! ¡Así! Y ahora que llegaste tú Ya nunca estoy aburrido Contigo yo he conseguido El verdadero amor Y ahora que llegas tú, ya nunca estoy aburrido, contigo yo he conseguido el verdadero amor. Ay, 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 que lindo es amar a una mujer que sepa querer, que sepa gozar pa' yo. ¿A quién no le gusta la candela que tiene mi bomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? ¿A quién no le gusta la candela que tiene mi bomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? Si esa no saque tu cuerpo que si miro no da que me toque, se puga tú eres hombre muerto y si baila conmigo la bomba. ¿A quién no le gusta la candela que tiene mi bomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? ¿A quién no le gusta la candela que tiene mi bomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? ¿A quién no le gusta el bamboleo que tiene cachomba? ¿Cómo dijo? ¡Qué, qué, qué! ¡Bomba! Bamboleo que tiene mi bomba Bamboleo que tiene cañomba Bamboleo que tiene mi bomba Bamboleo que tiene cañomba ¡Epa, pa, pa, mi bomba! ¡Qué, qué, qué! ¡Bomba!